que seremos leales al comandante Hugo Chávez y haremos valer su palabra y sus órdenes que seremos fieles a su legado político que daremos nuestra vida entera por construir la patria socialista e independiente que nos convertiremos en protectores de los pobres y trabajaremos porque nuestro pueblo avance hacia la felicidad verdadera nosotros aquí frente a nuestro comandante supremo Hugo Chávez juramos consolidar la paz de la patria juramos unir a todo nuestro pueblo juramos unir a nuestra fuerza armada nacional y a nuestro pueblo y hoy 8 de marzo aquí frente a nuestro comandante juramos vencer 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 por el camino de la constitución y no permitir que esta revolución del siglo XXI tenga una sola derrota aquí comandante sus hijos e hijas frente a su madre frente a sus hermanos frente a su pueblo juramos cumplir que viva Hugo Chávez ahora ahora compañero compañero Diosdado compañero Elías Rafael yadira compañero jefes militares presentes oficiales ahí se escucha el rumor que jamás Chávez vive la lucha sigue Chávez vive la lucha sigue el semua Gracias por ver el video.